Ya la inversión extranjera directa desde la India aquí no se compara con China, claro, ni con Japón, tal vez con Corea tampoco, pero ya está subiendo, o sea que en la última década, yo diría hasta el cambio del milenio, hemos invertido más de 16 mil millones de dólares, según cifras diferentes, pero sobre todo las cifras que nos avanzan los gremios de la India. Y se invirtió en sectores no de materia prima, como están haciendo por ejemplo China u otros países, sino en sectores más productivos. Estamos invertidos en, claro, en extracción de petróleo crudo, pero también en química, en farmacéutica, en ingeniería, por ejemplo, energía renovable, y también en los servicios. Software es un sector en que estamos muy activos, como todo el mundo sabe, y tenemos grandes empresas que están desempeñando aquí una labor no solamente de empleo masivo, miles de latinoamericanos, y con pues apenas unos cientos de gerentes desde la India, y también capacitación, labor de capacitación. Así que la inversión de la India no es solamente o meramente para sacar provecho de los recursos naturales, sino también para invertir en la productividad propia de América Latina y el Caribe. En primer lugar, yo creo que aquí, en América Latina, lo que he visto yo a través de los 12 años de mi carrera acá, de 2000 a 2012, es que hay un alto nivel de desarrollo de recursos humanos. Hay una alta conciencia de la educación. Lo que sí tenemos que enfocar es en sectores que más nos ayudan, en el sector, digamos, de software, en que la India posee una gran competencia, y en otros sectores también. Tenemos un programa en la India que se llama ITEC, para becar a jóvenes profesionales, sobre todo de América Latina, que van a la India y se entrenan en inglés, y en otras disciplinas como software, administración pública, contabilidad, etc. Yo creo que ese es un camino que podemos seguir. Además, aprovechando el desempeño y la presencia de las empresas, grandes empresas de la India, en software y otros sectores, también farmacéutica, por ejemplo, es otro sector en que podemos aprovechar nuestros talentos mutuos. En ciencia y tecnología hay una vasta gama de actividades en que estamos colaborando. En espacio, por ejemplo, en sectores estratégicos, y en desarrollo biotecnológico, por ejemplo. Así que hay varios sectores en que ya estamos colaborando, pero tenemos que alistarnos para los próximos desafíos. Digamos, cambio climático, o sea, que hay tecnologías ahí que podemos compartir uno al otro. Energía renovable. Ya estamos trabajando en esto junto con América Latina. Lo que nos falta es superar las dificultades de idioma, el mito de la distancia física, aunque Estados Unidos queda tan lejos de la India como América Latina. Entonces, son algunos mitos y algunas dificultades pragmáticas, prácticas, que tenemos que superar. Pero yo estoy optimista. Las relaciones políticas no tenemos ninguna contención con ningún país de América Latina. No tenemos una diáspora muy amplia como la China, o tal vez tampoco con Japón, ni los europeos. Sin embargo, tenemos relaciones muy buenas. Hay un país que viene a más alto nivel, a nivel oficial, a nivel empresarial, y también que está cada vez más importante. Y también hay una base cultural que se disfruta por ambos lados. Por ejemplo, nuestras películas de Bollywood, las famosas también están muy apreciadas acá. Tenemos canales de televisión que ahora están mostrando la India. El Día de Yoga se celebró en toda América Latina en gran escala. Así que tenemos una base cultural, tenemos una base de amistad, tenemos una base política muy feliz. Ahora nos toca ampliar el intercambio comercial y económico. Falta mucha conciencia de América Latina en la India, lo debo admitir. Sin embargo, lo perciben como una región feliz, tal vez una de las regiones más felices, donde uno, cualquier indio que venga, no se siente extranjero. Hay no sé qué, una cosa intangible, invisible casi, pero que nos une en términos culturales y, como dije, en términos económicos, se está creciendo.